Querétaro, la oportunidad de recorrer sus tierras, de deleitarnos con su rica comida y sorprendernos por la amabilidad de su gente. Dejarnos atrapar por sus maravillas naturales, desde el semidesierto hasta el verde esmeralda de su sierra gorda. Este megadiverso estado se encuentra ubicado en la región centro-norte del país, a solo 200 kilómetros de la Ciudad de México. Nos transportamos desde el norte del país para conocer sus principales tesoros. ¿Llegamos? ¿A dónde? ¿A Querétaro? Sí, pero es de Guanajuato. A pesar de la opinión de este simpático vasco, Querétaro alberga su propia historia y razones para sentirse orgulloso, entre las que se destacan sus originales dulces, como por ejemplo las calabazas capeadas. ¿Pero qué es? Es un dulce. Una calabaza. Yo tenía un calabazo. ¿Qué es? Así caminamos por las calles empedradas de la ciudad queretana, tierra fundada durante la gestación del Estado mexicano en 1823. Es considerada cuna de la independencia de México, además de ser la entidad en donde se redactó la Constitución de 1917, cuando venusieron Carranza convocó al Congreso Constituyente en el Teatro de Iturbide y buscó elevar a rango constitucional las demandas exigidas durante la Revolución Mexicana, convirtiendo a nuestra carácter magna en una de las más avanzadas de la época. ¿Primeras impresiones de Querétaro, qué te parece? Muy lindo. Muy lindo. Muy lindo. Muy lindo. ¿Qué es esto? ¿Y qué es esto? Estos son guajolotes o pambazos. Y es un bolillo, se enchila aquí en este chile. El chile es especial, es chile cascabel con todas sus especies. Pica, se enfríe. ¿Pica? No pica, lleva todos sus ingredientes. Tengo tacos de sesos, doraditos, son sesos, de vaca, de res, así queda un taco ya de sesos, lleva lechuguita, queso crema y salsa, ustedes pueden tomar los nopalitos al gusto. Iker, ¿te gustaría probar las manos de marrano? ¿Vinagre? No, gracias. ¿De qué van a hacer las gorditas? Una de cebrada, por favor. Vengan a comer, aquí es típico, aquí en el centro de Querétaro. El centro histórico de la capital del estado, mejor conocida como Santiago de Querétaro, guarda entre sus muros leyendas y historias que remontan al tiempo en el que se detonó la independencia de México, pues es en la Casa del Corregimiento, en donde se sostuvo las primeras conversaciones independentistas entre Doña Josefa, Hidalgo, Allende y Aldama. Entre sus edificios barrocos destaca el antiguo claustro de San Agustín, el cual es una de las obras más admirables que construyera la Orden de San Agustín en la época colonial durante el esplendor barroco del siglo XVIII. Los amantes de la cultura no lo pueden dejar pasar, ya que alberga el Museo de Arte de Querétaro, el cual exhibe alrededor de 2.000 piezas de artes gráficas con gran valor histórico. Otro sitio interesante es el Cerro Las Campanas, lugar en el que fue fusilado el emperador Maximiliano de Habsburgo en 1867, tras 5 años de intervención francesa. Ahora se erige un colosal monumento a Benito Juárez de 13 metros de altura, hecho de piedra volcánica. El estado ofrece pueblos cercanos rodeados de viñedos y quesadillas favorecidos por el clima templado de la región. Está acompañado con un vino blanco, espumoso o rosado. Visitamos la fábrica de quesos Bay, la cual cuenta con tours guiados los 365 días del año. Te enseñan el arte de la elaboración del queso, además de apreciar de cerca a los animales productores. La leche de cabra o vaca es inducida a cuajarse. Con la ayuda del paso del tiempo, las bacterias se encargan de edificar la leche, lo que tiene un papel importante en la textura y sabor de los quesos. El ganado tiene quesos en sangre, controlado, libre de frucelate o glucosa. Después de la degustación de vinos y quesos, es recomendable ir al pueblo mágico de Peña del Bernal. Ya hemos llegado a un pueblo mágico, Peña del Bernal. Es un pueblo minero declarado por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Peña del Bernal es tranquilo y colorido. El tiempo parece haberse detenido. Puedes visitar la parroquia de San Sebastián y el Templo de las Ánimas. Además, no podrás dejar de probar las tradicionales quesadillas y gorditas de maíz quebrados, hechas en un comando. El atractivo principal del pueblo es subir la Peña, monolitos panorámicos desde cualquier punto de la comunidad. Así que es un aventurero y sube el tercer monolito más grande del mundo, después del de pan de azúcar en Rio de Janeiro y Gibraltar en España. Es de baja intensidad y dificultad, ideal para todas las edades. Según estudios, la Peña se formó hace 10 millones de años, a partir de un volcán que agotó su actividad. Luego la lava del interior se volvió sólida y la erosión que sufrió hizo desaparecer los restos del volcán. El magno sólido que quedó es lo que constituye y da forma de monolito. El ascenso hasta la cima de 288 metros no es fácil. El último tramo es de 45 metros en vertical, lo que lo convierte en un atractivo internacional para los practicantes de escalada en roca. Acabamos de subir a la mitad de Peña del Bernal y es muy fácil. Es una caminata de 200 metros, es el monolito más grande, el tercero más grande del mundo, después del corcovado en Brasil y del país en Gibraltar. De esta manera fuimos cayendo con los encantos del semidesierto queretano. Sin embargo, esto no lo es todo. El estado se ve beneficiado por la diversidad de climas y ecosistemas, ya que la Sierra Madre Oriental cruza su territorio. Estas imágenes son el mejor regalo del viaje. Conforme íbamos subiendo la sierra, se apreciaba la transformación del paisaje del semidesierto, afrondosos bosques templados. Bienvenidos a la Reserva de la Biósfera Sierra Gorda. Subimos la Sierra Madre Oriental, la cruzamos y ahora ya estamos en el otro lado de la sierra. En una parte muy alta, como podemos ver ya la vegetación ha cambiado, predomina los pinos. Hicimos nuestra primera parada en el mirador Cuatro Palos, ubicado en una de las crestas más altas y espectaculares de la Sierra Gorda, en la cima del Cerro de la Media Luna. Estamos en uno de los parajes más hermosos y cautivantes de la Biósfera Sierra Gorda, en Querétaro. Este semidesierto se llama Cuatro Palos porque pertenece al ejido de Cuatro Palos y tiene 700 habitantes. Es una comunidad pequeña que está en la parte más alta de la Sierra Gorda, a 2.700 metros. Una de las vistas más impresionantes que te dejarán sin aliento es la unión de los ecosistemas opuestos. Pues los bosques de Encino se encuentran con el semidesierto en el horizonte. En este lugar puede realizar campismo, caminata y observación de estrellas. La reserva de la Sierra Gorda es un área protegida que se localiza en el noroeste de Querétaro, y cubre aproximadamente la tercera parte del estado. Vamos a la Puente de Dios. La Sierra Gorda tiene diferentes tipos de clima, semidesértico, pasando a pastizales, bosque tropical y conforme el más alto, bosque de montaña. La Sierra Gorda es reconocida por National Geographic como uno de los sitios con mayor sustentabilidad turística del mundo. En sus montañas y en las profundidades de sus cañones se pueden encontrar fauna como jaguares, guacamayas verdes y otras especies en peligro de extinción. Una de las maravillas de la Sierra Gorda es el río Escanela. Estamos en el Cañón de la Agostura, uno de los recursos más importantes, con mucha agua que abastece a toda la región del estado de Querétaro. El río Escanela también forma el famoso Cañón de la Agostura, el cual forma un hermoso jardín de piedra. Asimismo la fuerza del agua atraviesa el Puente de Dios. Extraordinaria formación de rococaliza, de cuyas estalactitas surgen gruesos chorros de agua. Estamos en el interior del Puente de Dios y el agua viene desde la montaña, desde el alto de la montaña se filtra. La maravilla natural imperdible es la Cascada del Chubeje, una de las más impactantes y grandes del país. La maravilla natural imperdible es la Cascada del Chubeje, una de las más impactantes y grandes del país. A sólo 18 kilómetros de Pinal de Amoles, municipio en las profundidades de la Sierra Gorda, y en el que puedes pernoctar y tomar como base de descanso para descubrir con energías suficientes los misterios de esta biosfera. Esta cascada tiene una caída de 35 metros y la protege en frondosos auses. Su caída es peculiar porque el agua se va deslizando en una pared erosionada, llena de sedimentos, musgos y helechos. Suscríbete para que sigamos viajando por nuestro México inmenso. Gracias.